Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek lo hizo de nuevo y dijo cómo puedo romper con Murat y Nasl. Decidió engañar a Murat sobre el tema al que Murat era más sensible. Está decidida a continuar con la mentira que dijo y aún así, la señora Melek salió a la calle. Jardín juntos y decidieron contarle esta importante noticia a Murat. Entonces, ¿qué dirá Murat? Sigamos viendo nuestro video. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señora Azude llamó a Murat. Murat mira, escucha con calma lo que tengo que decir. No te enojes hijo dice que tenemos que decirte algo. Ángel dice que sí. Y Murat Ángel dice que sí. Y Murat Ángel dice que Murat y Murat perdió la cabeza. Y no sabía qué decir y estaba molesto por su tristeza. ¿Ángel dará a luz a este bebé? ¿O está realmente embarazada? No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat es tímido y vacilante en pedirle algo al ángel. Y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad querría algo más que a ti. El ángel dice que sí. Puedes pedir cualquier cosa. Mi querido Murat dice, en realidad, quiero que tu tímido asista a la cena de esta noche. Y el ángel de repente se enfada y acepta lo que dijo. ¿Verdad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Me le llega a Murat. Realmente creía que me amabas, Murat. Te amo tanto Murat. Estaba tan asustado por ti. No puedo vivir sin ti. Tus ojos están siempre en Nasli. Nunca me ves. Si supieras cuánto te amo, Murat, en lugar de abrazarte fuerte, solo te miro a los ojos como un amigo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se describen en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Melec está en la playa con el sonido de los pájaros y las olas golpeando la playa. Me miraste con tanto amor. Sentí lo mucho que me amabas. Se acerca a Murat y pone su aliento en el cuello de Murat. Se acerca y besa. Cuando Melec se acerca a Murat, su corazón late rápido. Su respiración se detiene y lo besa. ¿Qué hará Nazli cuando vea a Murat y Melec en la playa? Compartiremos con ustedes lo que sucederá en los siguientes capítulos. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel y quiere poner fin a esta situación ahora y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice ¿qué vas a hacer? Entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo. Y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás. Las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli va a donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Y Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero quiero esto como un adelanto. Y Nazli no quiere decir la verdad, pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli envió a cenar a Murat con Melek por la noche y el empleado de la casa le dice a Nazli que eres una muy buena persona. Ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazli ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero Nazli estará celosa de Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Semre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Semre es muy malo. Semre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Semre, y el ángel está hablando de no ir, y el ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nazl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. ¿Quiere terminar primero? ¿Qué hará Murat Furcana? ¿Le quitará el Furcana a Nazl? Insháalum sende kaldon. Sen erken den shumé abastamist. Bilgi gizit usumar. Oya ishin senden gel. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Kerem que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Kerem dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, Oya le creerá a Kerem. ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. ¿Volverán a empezar con mi gracia? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Murat están hablando juntos, y Murat Furkan a Nasl es exactamente como el que dijo mi madre. Es una persona mentirosa y deshonesta. ¿Cómo no pude ver esto? Furkan dice Furkan. ¿Lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad? No hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar. No es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furkan dice que a partir de ahora, Nasl ya no puede estar en mi vida, pero Furkan lo estará. ¿Y Nasl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. ¿Nasl se va a volver? Si se va a volver, se va a volver. ¿Volverán? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá, quiero desayunar con ella. Insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos. ¿Ella? ¿Mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Yacinta y Nasli han comenzado a hablar en casa, justo cuando Coy saldrá de la casa, Yacinta ha comenzado a decirle cosas a Nasli, no te dicen, Coy dice que no sabes nada, Coy dice lo que no dicen, que esconden Jacinto y Jacinto será la niña, ella dice que no dice nada.